Realmente se lo dije personalmente también Mbappé sorprende a todos en redes sociales con un mensaje a Leo Messi La verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario Pero, ¿qué significado tiene ese mensaje? Y por otra parte, ¿qué noticia ha salido que puede alejar a Messi del Barcelona la próxima temporada? No lo había visto tampoco cuando... Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi en este rápido vídeo Y vamos a empezar por una historia en Instagram de Kylian Mbappé que ha sorprendido a todos ¿Y por qué ha sorprendido a todos? Pues porque la relación del francés con Leo Messi en estos últimos meses no ha sido la mejor No fue la mejor en el Mundial Tampoco lo fue en las semanas posteriores cuando Messi cogió sus vacaciones Y Kylian Mbappé también las suyas para no coincidir cuando volvía Messi En fin, se había hablado mucho Pero todo ha ido cambiando ya en el último partido de Liga Lo comentemos aquí en el canal Hicimos énfasis en cómo celebró Kylian Mbappé ese gol de Leo Messi Que significó el 4-3 y la victoria contra Lille Un Mbappé que celebró con una sonrisa de oreja a oreja Y con un abrazo con Leo Messi El golazo del argentino Pues bien, por si quedaba alguna duda Kylian Mbappé ha subido una historia en Instagram Que ha sorprendido como decimos a todos En la que aparece el francés en el suelo Haciendo de guardameta Intentando interceptar un disparo de Leo Messi Queriendo dejar muy claro el francés El buen ambiente que hay entre las dos estrellas Algo muy necesario a día de hoy En el mal momento que está pasando el Paris Saint Germain Seguimos hablando de Leo Messi Y en este caso en clave de su futuro Y es que no está nada claro a día de hoy Con tres opciones encima de la mesa La primera la de seguir en el PSG La segunda la de volver al FC Barcelona Y la tercera de ir a una liga menor Como podría ser la MLS Y aquí viene la noticia Y es que Adidas Que es uno de los patrocinadores de Leo Messi Ha hecho una importante inversión Renovando su compromiso con la MLS Hasta 2030 Y eso coincide con el posible futuro de Leo Messi En el Inter de Miami Y a la postre podría alejar a Leo Messi Del FC Barcelona En Estados Unidos están convencidos Que la presencia de Messi Tendría un gran impacto a nivel futbolístico Y también comercial Para la Major League Soccer Que traspasaría fronteras Por tanto Esta es la noticia Adidas podría acercar a Messi A la MLS Y ya para acabar Vamos a hablar de un récord En la Champions League Que ha podido igualar Nada más y nada menos Que el actual Balón de Oro Karim Benzema Y es que con el doblete de Benzema En el 2-5 del Real Madrid En Anfield ante Liverpool Benzema se convierte en el segundo futbolista En la lista de jugadores Que ha anotado En 18 ediciones consecutivas En la competición Solo Messi ostenta el mismo récord Iniciado también En el año 2005 Al igual que Benzema En este caso Con la camiseta Del FC Barcelona Recordemos que la tabla De goleadores históricos De la Champions La comanda Cristiano Ronaldo Con 141 goles En 187 partidos Seguido de Leo Messi Que acumula 129 goles En 162 partidos